¿Qué es Juan Carlos Luján? ¿Qué tiene la compra por parte de Microsoft, esta gran empresa, gigantesca empresa de Skype, de la empresa Skype? ¿Qué va a significar todo eso? ¿Cómo va a revolucionar el tema de la informática esta compra, mi querido Juan Carlos? De hecho que es un programa muy conocido en todo el Perú. Yo creo que no hay cabina internet que no tenga Skype instalado en sus computadoras. Pero no todo el mundo lo conoce ni lo sabe hablar tampoco, ¿no? Lo que yo he visto es que, por ejemplo, la gente se acerca, por ejemplo, con la zona de Guayaga, la gente se acerca y dice quiero hablar con hijos, llamadas internacionales. Incluso el cabineo lo ofrece como llamada de telefonía por voz IP. Pues con ese programa que se instala gratuitamente en la computadora, uno puede no solamente llamar a otra computadora que tenga el mismo programa para hablar y verse al mismo tiempo, sino que además yo posee llamadas telefónicas a larga distancia internacional o incluso nacional a cualquier parte del mundo. ¿Usando una tarjeta? No, no. Uno compra como un bono con su tarjeta de crédito, 10 dólares que es el monto mínimo y a partir de ahí comienza a deducirse. Y la llamada es bastante, obviamente, más económica que una llamada convencional. Y la calidad, bueno, la calidad depende mucho del ancho de banda que uno tenga, ¿no? De acuerdo. Y además uno puede ver a la otra persona, que es la gran ventaja, ¿no? O sea, se vende en paquete multimedia. De acuerdo. Podríamos pensar que las operadoras van a perder, digamos, ante la competencia que genera el tema de telefonía por Internet, pero no, en realidad es una gran oportunidad para las operadoras porque definitivamente hay que recordar que Microsoft tiene Windows Phone o Windows Mobile en los smartphones, que son esos teléfonos inteligentes. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, Skype no está en los teléfonos que vienen con Windows Mobile. El usuario tiene que instalarlo y para instalarlo hay que saber. Lo que va a pasar es que va a venir preinstalado. Y obviamente ahí genera una oportunidad para que los operadores de telefonía ofrezcan plan de datos en el teléfono celular. De acuerdo. Microsoft es dueño también, accionista de Facebook, me parece. Participa. Hay una inversión de Microsoft en Facebook. Facebook, obviamente también se beneficia Facebook porque de hecho que ya incluso habían algunas integraciones con Skype en el mismo Facebook. Y claro, uno puede... ¿Y qué va a pasar con el Messenger? El Messenger, dentro de todos, sigue siendo usado por mucha gente. Yo una vez hablaba con un funcionario de Microsoft acá en Lima y me decía que hay 6.5 millones de usuarios, pero no sé. El Messenger, que es una cifra bastante considerable. Muchos exportadores, en el caso, por ejemplo, de PeruArt, me contaba el dueño de PeruArt que él usa el Messenger para comunicarse con sus clientes. Básicamente no hay cliente que no tenga un hotmail, entonces entra en Messenger, que ya viene preinstalado y por ahí interactúa. 6.5 millones es una cifra realmente enorme, ¿no? Le gana a Facebook, que Facebook ya llegó a los 5.500.000, según las últimas estadísticas. Y en el caso, por ejemplo, de Skype, estamos hablando de 170 millones de usuarios activos en todo el mundo. No hay estadística de Perú todavía, pero Skype es cada vez más popular. Está en los celulares. Para que tengas una idea, ese jueguito, el PSP, ese PlayStation portátil, te incorpora ya el programa Skype y lo experimentó conmigo. Él quedó su cuenta y una vez yo estaba en México y él me hablaba, él me veía, ¿no? Desde su pequeño aparato que se conectaba a la red dinámica de la casa, ¿no? Entonces, aparatos como estos, el Xbox, que es un videojuego, un aparato que la consola de videojuegos de Microsoft también, obviamente, lo va a incorporar. Y el Kine, que es otro sistema para jugar con reconocimiento de movimientos. Entonces, vamos a ver más dispositivos que van a incorporar Skype y, obviamente, es toda una oportunidad para las operadoras de telefonía. Porque, ojo, las operadoras de telecomunicación no solamente tienen que vender llamadas de voz, tienen otras áreas de negocios. Ahí está el paquete de triple play o el trío que nos ofrecen con internet, cable, etc. Y eso es parte de la nueva oportunidad de negocio. O sea, estamos entrando en un terreno nuevo donde el futuro, pues, va por el tema de la banda ancha, ¿no? ¿Cuánto pagó este Microsoft? 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares. O sea, si no me equivoco, el equivalente a cuatro camiseas, de repente, ¿no? A cuatro proyectos camiseas, a cuatro grandes megaproyectos de desarrollo. De repente me equivocado en la cifra, no sé, lo consultaré, pero es increíble lo que ha pagado. Ahora, Skype era una empresa que estaba con deudas, estaba en una situación... Exacto, venía arrastrando pérdidas porque, si bien es cierto, es popular, es muy popular. Y fue vendida a eBay en el 2007 o 2009. eBay después lo vendió, el 70% de las acciones, y siempre estaba arrastrando pérdidas por los préstamos y el tema de los impuestos, siempre ha arrastrado pérdidas. De hecho, que el precio que ha pagado Microsoft es el 2.5 veces más de lo que en su momento ofreció Google y Facebook. Lo que te preguntarás es por qué. Apple tiene un sistema que se llama FaceMe, que viene en el iPad, en los iPhone, que hace lo mismo que Skype, videoconferencia. Uno puede ver, hablar, interactuar. En el caso de Google, tiene Google Voice, pero solo funciona en Estados Unidos, no funciona en Perú ni en América Latina. Skype, desde que nació el año 2003, siempre ha estado en todo el mundo. O sea, Skype nunca discriminó por países. Cada innovación que apostaba, la mostraba a todo el mundo. En cambio, esas empresas, como el caso de Google o Apple, las lanzan por cientos países. Conforme pasa el tiempo, van extendiendo a otras regiones. Pero Skype, no, Skype siempre se acaban las innovaciones. Ahora, por ejemplo, uno puede hacer videollamadas con Skype hasta con ocho personas, según el ancho de banda que uno tenga. Y uno puede ver a las ocho personas de acá, como las películas futuristas, e interactuar. Eso lo hace muy interesante, porque incluso esas personas no tienen que estar con un teléfono, sino están necesariamente con la computadora y van interactuando. Eso es lo que lo hace más atractivo, digamos, para el uso desde el hogar, la oficina. Y como te contaba, las cabinas ofrecen servicios de llamadas al exterior por teléfono y IP. ¿Tienes datos estadísticos sobre la presencia de usuarios de Skype en el Perú, más o menos? No, eso también no se conoce. No se conoce. De hecho, que... Se sabe, como dices, en Guayaga, en sitios alejados del país, la gente los usa allá, pero... Sí, en realidad, cualquier persona puede ir a una cabina en Puno, en Cusco, en Arequipa, y preguntar al administrador, ¿tienes Skype? Y sí va a tener, ¿no? Y puede interactuar. Ahora, me informaron que casi el 42 o 45% del Skype se utiliza sobre todo en videoconferencias. Así es. Gran parte del consumo se va en videoconferencias. Y eso, obviamente, eso, pues, demuestra que la gente no solamente quiere hablar, sino quiere verse. Y que la multimedia es el futuro. Y, oye, eso, pues, va a provocar de que la cantidad que se transmite es mayor, ¿no? Y, obviamente, los operadores van a tener que invertir más en el tema de la mancha. O sea, ya estamos como en la época de esos dibujos animados de los años 60's, de los supersónicos. Claro, ¿te acuerdas? No, cierto, se podía visualizar. Se veía eso y se veía, pues, como una cosa lejanísima, ¿no? O sea, increíble cómo avanza la tecnología y lo costosa que es, dicho sea de paso, la tecnología es costosa. Justamente en el programa que hicimos sobre Pymes hace unos minutos, el señor presidente de APLIMA dijo que la tecnología no era cara, pero, en realidad, la tecnología es cara, ¿no? La tecnología... Depende de qué es lo que... Una cosa es el acceso a la tecnología, pero, digamos, la tecnología propiamente dicha resulta siendo cara, ¿no? Claro, una micro Pymes, por ejemplo, hoy en día, obviamente, si quiere ganar visibilidad, tiene que tener una página web. Tiene que tener una conexión a Internet. Porque si esa micro Pymes, digamos, si su público objetivo son los planos que están afuera, tiene que invertir. Parte de su inversión es estar en Internet. Una buena... Lo que pasa es que no lo consideran como parte de la inversión, lo ven como algo marginal, ¿no? Entonces, hay que invertir realmente en la conectividad, en hacer la página web, pero en el siglo XXI, no solamente en la página web, es ver si el producto que yo tengo lo voy a exponer también en Facebook, voy a dar un ejemplo, o si lo voy a exponer en YouTube, voy a dar otro ejemplo, porque si yo quiero mostrar que mi leche es la de mejor calidad y tengo las vacas lecheras mejor alimentadas, pues yo le hago un video a las vacas y las muestro en el establo y explico todo el proceso de procesamiento, ¿no? Y cómo pasteurizamos la leche. Entonces, voy a mostrar de forma muy transparente e inédita, por cierto, cómo es que yo trabajo mis productos. Lo mismo puede hacer un zapatero, gente que fabrica calzado, puede mostrar el tipo de calidad y cómo es que trabajan, ¿no? Y la dedicación que le ponen al producto. O de repente, como hace un amigo, el de Perú Art, él lo que hace, por ejemplo, es vender artesanos. Él encarga, hace los diseños de los chullos, los colores, los modelos, y los artesanos se lo fabrican según el modelo que les entrega. Y luego, él los ayuda, tiene un área de responsabilidad social donde ayuda a estos pueblos, ¿no? Que le ayudan, digamos, a los artesanos a agruparse, a mejorar sus productos. Y parte del marketing. Y eso lo muestra y lo cuenta. Y mostrar todo ese proceso. Y lo cuenta, claro. Entonces, oye, qué bueno, este señor no solamente, digamos, trabaja con ellos, sino que además los ayuda, ¿no? De acuerdo. Les compra computadoras, les da oportunidad de becas, etcétera, ¿no? Y lo mismo se podría hacer, pues, en todo lo que es el comercio justo, el comercio con productos orgánicos, ¿no? Ir explicando todo el proceso, digamos, de... Claro, de forma muy transparente. A través de una página de información de primera carrera. Puede ser un blog, un blog gratuito para comenzar y después invierte ya en una cosa con dominio propio, ¿no? Una página en Facebook, no cuesta nada. Lo que sí va a costar es la conectividad, definitivamente, ¿no? La conectividad y el tiempo que le van a dedicar. Porque, claro, yo puedo dedicarme a registrar cuentas en un Excel, ingresos, egresos, saldos, pero necesito un contador para que eso lo valide, ¿no? Me hace enseña, Juan Carlos, vamos unos cortecitos y regresamos. De todas maneras, te voy a hacer algunas preguntas sobre redes sociales y cómo está el tema político de cara a la informática. Regresamos. Estamos con Juan Carlos Luján, nuestro consultor en temas de informática y, además, articulista en la prestigiosa revista Caretas y antes en el diario El Comercio. ¿Tienes alguna novedad, creo, Luján, Juan Carlos? Me acaban de comunicar por Twitter, por cierto, que es una herramienta muy potente en lanzar alertas, de que hubo dos grupos escolares peruanos que viajaron esta semana a Los Ángeles, a una feria internacional de ciencia y tecnología, con el hospicio de Concitec e Intel. Estos chicos que venían de Oxapampa desarrollaron con una planta que se llama Botoncillo, cuyo nombre exacto en latín no me acuerdo es Botoncillo. Es decir, que tiene muchas propiedades curativas. Ellos hicieron una serie de investigaciones, experimentos, les prestaron algunos laboratorios y desarrollaron 14 productos farmacéuticos artesanales, cápsulas, pomadas, con esta plantita. Bueno, y tuve ocasión de probarla una vez, y efectivamente la planta, cuando uno la muerde la hoja, te adormece. Dice que allá la usan los campesinos para una serie de... Pues, este proyecto de investigación, que fue además ganador en la feria de ciencia y tecnología que organizó Concitec, se presentaron a Los Ángeles y quedaron en segundo lugar. Excelente. Lo cual, la felicitación es porque son de Oxapampa. No, por supuesto. Los alumnos son Ángeles Solís, Kelvin Céspedes, estudiante en la institución educativa Divina Pastora Oxapampa, en Pasco. Bueno, desde acá nuestra felicitación a estos jóvenes peruanos, realmente es un orgullo. Y dicho sea de paso, tú trajiste hace algunos meses a unos muchachos de Puno, que eran excelentes creadores, diseñadores de páginas web en Puno, ¿no? Claro, el tema es que necesitaban marquetearse más, ¿no? Un poco la idea de traerlos a Lima era el poder darlos a conocer las aplicaciones que ellos hacen, Twittero.com, por ejemplo, que es un producto que cualquiera puede creer que está en Argentina, pero no, lo hacen en Puno, ¿no? Porque compila todos los suites de América Latina, y lo han hecho ellos, con los organismos matemáticos, y han hecho el diario Los Ángeles de Puno. El diario Los Ángeles de Puno, que es un buen periódico. Claro, de repente el mercado es muy pequeño para ellos también en Puno. Sí, yo me acuerdo que cuando les pregunté a estos chicos sobre Bolivia, el país vecino, me dijeron que el mercado boliviano también les resultaba a ellos pequeño. Parece que en Bolivia no se ha desarrollado mucho el tema. Sí, justo hace poco me comentaban los indicadores que sacaron sobre países con, digamos, con mejores posibilidades de inversión, y los últimos lugares eran Venezuela y Bolivia, ¿no? Fíjate, Venezuela y Bolivia. El Perú estaba muy bien entre los primeros, pero Venezuela y Bolivia, y Venezuela se ha ido hundiendo cada vez más. Muelo, pues que lamentablemente... Bueno. Espero que no se replique. Un dato muy interesante y sintomático que da para mucho análisis. Juan Carlos, las personas interesadas en contactarte, digamos, eventualmente para el diseño de un proyecto, de una página... Claro, para desarrollar sitios web. Claro, lo que yo hago es que trabajo con un diseñador gráfico y un programador, y lo que hago es instalar una capa de comunicación sobre eso. Porque el concepto acá no solamente es que me hagan la página web, sino cómo la mantengo. La mantengo con una persona adentro, la mantengo externamente, entro en la gente para que lo hagan ellos. Entonces, esas disyuntivas que pueden generar ser parte del empresario, del emprendedor, pues justamente nosotros estamos para solucionar eso, ¿no? A través de una serie de aplicaciones. Para contactarnos, bueno, yo tengo un blog que se llama sinpapel.p. También estamos en Facebook, el nombre es sinpapel. Sinpapel. Sinpapel.p. El nombre es bien creativo. Sí, porque todo se hace sinpapel. De acuerdo. No, sinpapel. Sinpapel, nada de papel y comando, nada de eso. Y ahora es más fácil, parece mentira, dar el nombre que el correo electrónico. ¿Por qué? Porque automáticamente la gente te agrega, ¿no? Te buscas Juan Carlos Luján y te agregan automáticamente, ¿no? El correo sí es más difícil que lo recuerden, pero por el nombre de la persona... Y por cierto, eso te demuestra que tenemos que tener no solamente presencia Facebook como persona o profesional, sino también como marca o como producto. O sea, te ayuda a ganar visibilidad y además cuidarnos de lo que publiquemos. O sea, yo no uso Facebook para poner mis fotos en la playa o un trago, en recepción. No, no, no. Eso es lo que uno debe cuidarse siempre. Y obviamente todos los profesionales tienen que cuidarse mucho de eso, sobre todo los docentes, de que usen el Facebook con otro propósito y no con ese fin lúdico. Porque si quieren hacer eso, para eso tienen la Hi-Fi, ¿no? De acuerdo. Que es para conocer amigos. De acuerdo. Buen punto, buen punto. De hecho, sea de paso, invitamos al público a que visualice el Facebook de Hora 8. Ahí tenemos archivadas todas las entrevistas, amigos, desde hace más de un año. Ustedes pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho, muchas de ellas realmente interesantes, recogen una serie de aportes importantes. Sí, es una muy buena biblioteca. No tenemos toditas archivadas día a día. La que estamos teniendo el día de hoy la tendrán publicada seguramente como mañana es sábado y ya será el lunes, pero normalmente si es el lunes es el martes y así. Así que ya saben, visualicen el Facebook de Hora 8. Juan Carlos, el tiempo avanza. No quería dejar de preguntarte sobre tu opinión. ¿Cómo se están moviendo las redes sociales de cara ya a la campaña electoral? ¿Quién está manejando mejor el tema? ¿Cómo lo es? ¿O ya no se está manejando como se manejó en la primera vuelta? No, ya no. ¿Ya ha bajado la cosa? No, ha bajado en el concepto de discusiones, digamos, entre líderes, sino las discusiones van más entre los seguidores, ¿no? O sea, han aparecido grupos, los insultos, las discusiones son bastante visibles. Mucha gente, como se dice, se ha destapado, ¿no? Que lanzando opiniones, acusaciones, o incluso lo hemos visto públicamente, Álvaro Uribe en su Twitter sacando ese argumento de las laptops de las FARC y de candidatos más, la respuesta de Nadine automáticamente. Eso es un ejemplo de lo que está pasando, tanto en Facebook que he visto que entre amigos han peleado, ¿no? Justamente por expresar posición, son un candidato, ¿no? De acuerdo. Se ha polarizado también en las redes sociales, algo que en el mundo real, y obviamente hay intentos de sí mostrarse muy transparentes en las propuestas programáticas, en reportar todo lo que va ocurriendo. Hay intentos, pero lamentablemente la discusión arrastra. El dibujar videos del pasado, audio, fotografía, todas esas cosas del pasado las están volviendo a republicar, ¿no? Entonces, de ambos bandos, no solamente de un bando, de ambos bandos, y obviamente eso, si bien es cierto, era previsible y va a ser mucho más agresivo en la medida en que se acerquen los comicios. Es un ejemplo de que este tema de redes sociales, pues es un espacio que es imposible de controlarlo, como aún les dije, juraron, se van a decir una norma, intentar controlar, que no se fundan en cuentas, es imposible, porque hay muchas formas de evadirlo, y creo que al contrario, esas normas, lo que provocan es que más gente se burle de la norma, entonces, ahí hay que tener, bueno, pues bastante cuidado respecto a qué tipo de información se puede exponer. Y por otro lado, yo quería revelarles un sitio web que se llama ideas4all.com, que es un sitio web... Ideas4, ¿puedes repetirlo? ¿Es con un número, el 4 o con el... El número con 4? Ideas4allall.com, entra en esa página, es un sitio que permite a cualquier persona colocar ideas para solucionar problemas, y los segmenta por país. Entonces, hay de Perú, hay como 1500 ideas, y hay de todo el mundo, ¿no? Ideas para solucionar problemas. ¿Podrías repetirlo, por favor? Ideas4... All.com All.com Es una página web, y ¿cómo me enteré? Porque hoy ya conocí a un chico, Freddy Armando Romero, que nos reunimos, me sacó un naipel, ¡Ah, te compraste la naipel! No, me la gané. ¿Cómo que te la ganaste? Me la gané en un concurso de ideas for all. ¿Y cómo así? Pedían una idea, y yo hice el lance... ¿Y cuál fue tu idea? Le dije. Le dije, yo planteé, y me la mostró, porque además había que sustentarla con un texto, él planteaba que para evitar la suplantación de identidad, deberían, en el proceso de registro del usuario, considerar el número de DNI, y en el caso de las empresas, el RUC. Desde una perspectiva peruana, obviamente. Lo que me pareció bastante válido e interesante, porque esa es una forma de poder suplantar nombre de personas y marcas, sobre todo. Entonces, mire ese chico, y me enseñó la foto, le mandaron desde España, su iPad, y el chico vive feliz con su iPad, por dar una idea. Entonces, ¿cuántos jóvenes que tienen ideas en la cabeza, con solamente escribirla y sustentarla, pueden también aportar? Ya saben, amigos, banden esas ideas, ideas4all.com Abierto a todo el mundo. Abierto a todo el mundo. Juan Carlos, muchísimas gracias, nos estamos viendo el próximo viernes. Muy bien. Amigos, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!